3, 2, 1, mixta Sombra teca 3, 2, 1, va 2, 1, y vamos Perfecto Chévere, queda Recibieron existe causa No sabían Bien, ahora chocamos puño, subimos barra Listo Vamos, 3, 2, 1, y acción Perfecto Ahora acción Que se vean en la cara que estás metiendo el otro Bien, ajá, bien, he hecho Grabando 10 segundos, 10, 9 Listo, ahora chocamos puños Y lo vamos a guardar, ¿sí? Listo Y esto, 5 segundos Y esto, 5 segundos